Hurrem, tranquila. Contrólate. Aquí nada te pasará. Piensa en los niños. Hazme caso. Quiero ver a nuestro sultán. Él lo tiene que saber. Siéntate, Hurrem. No despiertes e incomodes a mi león a esta hora. A la mañana le informaremos todo. Firial, dile a los guardias que no se separen de la puerta durante toda la noche. ¿Sultana? Gurjama está viva. Los doctores están haciendo lo que pueden, pero es complicado. ¿Fuiste a ver a Maydebran y a Mustafa? Recién fui. Están durmiendo. No escucharon nada de lo que pasó. Por favor, gracias a Allah. Todo está listo. Todos se quedarán aquí. Pasha, la sultana Hurrem, no ha cometido ningún delito. Estaba con nuestro sultán. ¿Cuándo llegó a los baños? Después de que se fue el sultán, llegó Nurham. Le dejó Selima a Nurham y salió. Ella tomó al bebé y lo hizo dormir en sus brazos. Después llegó Hurrem a los baños. Se lavó y conversamos. No sabíamos sobre nada. La sultana Hurrem estaba asustada. No durmió en toda la noche. Se retorcía diciendo que la querían matar. ¿Alguien vio o escuchó algo? ¿Preguntaron? No, Pasha. Ferial. ¿Hay alguien de quien sospeches? No lo sé. A la señorita Isé también la mataron. Será la misma persona. El asesino anda por aquí. Muy mal. ¿Nuestro sultán está al tanto? Anoche la madre del sultán no permitió avisarle. Entiendo, vete. Yo me encargaré del asunto. ¿Ustedes no son los responsables del harén? En el harén anda un asesino suelto. Incluso entra hasta la habitación donde duerme el príncipe. ¿Ustedes dónde están? ¿Para qué sirven, Daye? Perdónenos, sultana. Ya saldrá todo a la luz. Sultana, le prometo que lo encontraré y le daré castigo con mis propias manos. Si no lo encuentras, yo les daré su castigo, Zumbulag. Sultana, todavía hay algo más. ¿Qué? Anoche trajeron a Gul's a la enfermería también. Su cara y sus ojos estaban morados. La señora Daye la vio. ¿Es cierto, Daye? Es cierto, sultana. Iba corriendo por las escaleras para ver lo que había pasado y se cayó. Ahora, ¿cómo se cayó? Está peor que Nurham. Quiero que llamen a Maidebran. Como usted ordene. Madre, ¿qué ha pasado? A ti, Zé, no preguntes lo que nos pasó. Buenos días, mi señor. Acércate, Ibrahim. Bueno, ¿y cuándo iremos a la célebre casa de Gritty? Si a usted le parece, mañana podemos ir, señor. Me parece. ¿Algún problema, Ibrahim? Dime. Anoche apareció nuevamente el asesino en el harén. Apuñaló a la señorita Nurhan. Fue en la habitación de Hurrem. Nurhan está viva, pero está muy grave. El asesino entra hasta la habitación de Hurrem y recién ahora me enteró. Su madre no quiso despertarlo y Hurrem no estaba en la habitación. Gracias a Allah, ella se encuentra bien. Pasó la noche con los niños junto a su madre. Un asesino está suelto en mi harén, Ibrahim. ¿Qué estás esperando para encontrar? ¿Lo que ocurra muera? ¿Cómo es su situación? Hicimos lo que pudimos, Sultana. Estamos esperando que despierte. María. Pobre María. No me dejes. No los dejes ganar. ¿Ella qué hace aquí? Anoche rodó por las escaleras. Gulza, no tengas miedo. ¿Te caíste por las escaleras? Bien, bien, bien. Qué pena por ti. ¿Por qué te caíste? Fue de repente. Iba corriendo. Me doblé el pie. Y caí. Vamos, dense prisa. Cada rincón de la habitación quedó muy limpio. Bien. ¿Cómo está Nurhan? Acostada como un muerto. La pobre va a morir por mi culpa. Gulza también estaba en la enfermería. Tenía el rostro morado. Dicen que se cayó por las escaleras. Pero es mentira. Ve y averigua la verdad. A mí me parecía que esa caída era una trampa. Su excelencia, el Sultán Suleiman. Hurran. Sultán. Alguien quería matarme. Y en mi habitación, en mi cama. Tranquila, nada te pasará. Estás con tu Sultán. No hablen de esto frente a los niños. No lo hacemos, mi Sultán. Anoche fuimos a visitar a la Sultana. Dormimos allá. ¿De verdad? Yo dormí con mi abuela. Me leyó un cuento. Esta noche dormiré con ustedes y yo también les leeré un cuento. Yo escribiré como mi hermano Mustafa. Muy bien, Mehmet. Vamos, ustedes vayan. Asma los está esperando. No te preocupes. Encontraré a quien haya hecho esto y delante tuyo le cortaré la cabeza. Es suficiente con que estés a mi lado. Me proteges de los problemas. No debí separarme de ti anoche. No te habría pasado nada. Tenemos enemigos, mi señor. El enemigo está muy cerca, dentro de nosotros. ¿Pero quién es? No dejes solos a los niños. Jueguen y manténlos ocupados. Hurrem. Estaba yendo a verte. ¿Te encuentras bien? Gracias, Ala. No he muerto. Sultana. Con su permiso, voy a mi habitación. Tienes permiso, Maidevran. Ve. Sultana. ¿No deseas que esté bien? Sí, por supuesto. Usted también. Gulza se ha caído. El asesino de Aizé está entre nosotros. Todos están asustados. Así es. Pero no te asustes. Hay muchos que te protegen. Maidevran. Vuelve a tu habitación. Después iré yo. Júrren, vamos. Ya no estés triste. Estoy segura de que Ibrahim encontrará al asesino. Claro que lo encontrará. En fin. Gracias por venir. Cuando tú no estás, yo me quedo muy sola en este palacio. No hay nadie para hablar. No tengas vergüenza. Ven cuando quieras. Mi tía. Mariam. Mehmet. Mis amores. Selim. Alá los protege. Te ves muy bien, Atize. Alá quiera que pronto puedas tener a tu hijo en tus brazos. Es lo que deseo. Sultana, ¿qué le pasó a Maidevran? Su rostro no era el de siempre. Lamenta mucho lo sucedido. Y está asustada. Se durmieron de inmediato. Son como ángeles. Alá proteja a los niños. Tú también duerme, Júrren. Descansa. ¿Cómo voy a dormir cuando el asesino anda por el palacio? Tranquilízate. Nos estamos ocupando de eso. Y estás a mi lado también. Ojalá Nurhan mejore. Solo quiero que despierte pronto. Tal vez vio quién lo hizo. Suleiman, tengo mucho miedo. Me pregunto quién lo habrá hecho. ¿Para quién es beneficiosa mi muerte? ¿Quién es mi enemigo? Antes me envenenaron. ¿Y ahora esto? Tranquilízate, Júrren. Ya no piensas en eso. ¿Sultana? Firial. ¿Dónde estabas? Estaba ocupada. Vengo de la enfermería. No me digas que ha muerto. Gracias a Alá se salvó. Nurham ha despertado. Vamos a verla de inmediato. ¿Pudo ver al asesino? No, no escuché nada. Asma. Cuida a los niños. Camina, Firial. Vamos de inmediato. Nurhan. He rezado mucho por ti. Y Alá me ha escuchado. Nurhan, dime quién te hizo esto. Te aseguro que no se saldrá con la suya. Yo no vi... No vi nada. No sé. No sé. ¿Cómo estás, Gulza? Estoy mejor, Sultana. Sultana, tu esclava se ve muy mal. Ella ha fracasado de nuevo. ¿Qué quieres decir? Estás calumniando. Estás mintiendo. ¡Ya basta! ¿Cómo le dices eso a una inocente? ¿Qué sucede contigo? ¿Acaso nunca vas a parar de hacer maldades? Sultana. Tranquilícese. No grite. No le queda bien. Aquí hay enfermos. Ahora eres un ángel. ¿Desde cuándo te importan los otros? ¿Qué? Eres una serpiente. ¡Por eso todos te odian! Señor Zumbul, Firial, llévense de inmediato a la Sultana Hurrem. Ahora mismo. Por favor, Sultana. Calles. Sultana, salgamos, por favor. Sultana. Vamos. ¿Marian? Vamos. Mehmed. Hijo. Abre la boca. Vamos. ¿Dónde está Firial? ¿Acaso no se preocupa por mí? Tampoco está Nurhan. La señorita Firial es la encargada del sultán ahora. ¿La encargada? ¿Qué es eso? Ahora es la superiora de las encargadas. Su palabra está después de la de la señora Daye Zumbul. Vamos, Mariam. ¿Y quién lo ordena? Deben ser órdenes de la madre Sultana. Extraño. Extraño. Muy extraño. Haz que traigan a Firial. Sultana, ¿me han llamado? Quería liberarte de tus deberes importantes. Mi Sultana, ¿estás enojada conmigo? Te nombraron encargada del sultán. Así es. ¿Y no me lo dijiste? Con lo que pasó, lo he olvidado. ¿Y qué hiciste para ascender de un momento a otro? Fue debido a que era necesario. Hay problemas todos los días. La madre del sultán lo encontró apropiado para mantener el orden. Bien. Ahora, ¿puedes decir que te dieron más poder? Pequeños corazoncitos míos, ¿me han extrañado? Yo no puedo dejar de verlos todos los días. Mariam. Firial, ¿pasa algo? No, mi Sultana. ¿Y entonces qué haces aquí? Íbamos a ir a la enfermería con la Sultana. Firial, este no es el momento. Pequeña Mariam, corazón mío. Cada día que pasa, estás más hermosa. Y es tan inteligente como bella, Sultana. Así son todos mis nietos. Que Allah alargue sus vidas. Una buena fortuna y un buen camino. Y que florezca el vientre de Atice. Que Allah quiera. Y si tienes un problema, me avisas. Daye se encargará. Gracias, madre. Me honra mucho con su visita. ¿Asma? Ven. Trae a los niños ahora. Llévalos a que tomen un poco de aire. Después avísale a Firial que debe venir de inmediato. Ven. ¿Por qué estás así, Firial? Hace un rato viniste y luego te fuiste. ¿Qué está pasando? No es algo importante, Sultana. No quise dárselo frente a la madre del sultán. ¿Qué cosa? El señor Leo... te ha enviado una pintura. ¿Pintura? Por Allah eso me dijo. Tú la querías. Ah, sí. Es cierto. Yo se lo pedí. Bueno, ahora te puedo decir. Alex, mi enamorada con cara de ángel. Estoy haciendo lo que tú querías. Voy a Ruteña, la tierra de nuestro amor. Déjame verte una vez más antes de partir. Aunque seaslo por mí. Te amaré durante toda la vida. Y no pienses que seré un hombre de duelo. Te espero mañana en el jardín principal, detrás de la fuente. monteña y salvación. ¿Por qué se puede? No, nadie lo mato. Te Bowl expensive. No. Te vayamos. No. 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 Ay, Alá, ayúdame, ¿y ahora qué haré? Mañana Ibrahim y Hatice recibirán de invitados al hijo del dux de Venecia y a su hermana. Si vienes, tú te encargarás de la hermana de Gritty. Qué bien. A mí me gusta mucho ese palacio. El señor Leo ya terminó su pintura. Mañana Ibrahim me la mostrará. Dice que le gustó mucho. El señor Leo recibirá una buena recompensa si me gusta la pintura. Sabía que vendrías a verme, Alex. Debo volver de inmediato. Si alguien nos ve, sería una desgracia. Hasta podrían matarnos. Yo no le tengo miedo a la muerte. Quería verte por última vez. Sultana Hurrem. Llévense. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Alex! ¡Suéltame! ¡Soy inocente, Zumbul! ¡Alex! Yo soy cierto de las órdenes, Sultana. ¿Le puedes contar tus problemas? ¡Alex! Al Sultana. ¡No la toques! ¡Vamos! ¡Alex! ¡Leo! ¡Alex! ¡Debes hacer algo! ¡Alex! Suleiman, yo no hice nada malo. Yo nunca lo he traicionado. ¡Soy inocente! Silencio, Hurrem. Silencio. Silencio. Solo mira. ¡Alex! ¡Ayuda, por favor! ¡Alex! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Dónde crees que vas? ¡Vas a mirar! ¡Mira! ¡Míralo bien! ¡Suleiman, no lo hagas! ¡Nosotros no cometimos ningún pecado! Te amaré siempre, Alex. No me olvides. ¡Mira! 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 ¿Sultana? Vine para preguntarle si necesita algo. No. La madre del sultán está en el jardín con la sultana Maidebran. ¿Tú también irás? No iré. Vayamos a tu hermosa terraza. El clima está muy bueno. Iré a tomar un poco de aire. Estoy angustiada. Ve a la terraza. Ordenaré que envíen la comida. No tengo hambre. Iré sola al jardín. Dijiste que no vas a ir. No vayas. Te aburrirás. Está Maidebran te puede decir algo. Te enojarás. No es necesario. Estaré lejos. No iré a su lado. No quiero. Sultana Nurham ha despertado. Vayamos a verla. Como eres la encargada del sultán, quieres estar en todo. Ya vete de aquí. Oh, por Allah. Ella va a ir. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alex, mi enamorada con cara de ángel, estoy haciendo lo que tú querías. Voy a Ruteña, la tierra de nuestro amor. Déjame verte una vez más antes de partir. Aunque sea hazlo por mí, te amaré durante toda la vida. Te espero mañana en el jardín principal, detrás de la fuente. Daye, ordena que nos traigan un poco de leche fría. Madre Sultana. Sultana. Cuando escuché que estaba en el jardín, me dieron ganas de venir. Pasa y siéntate. Deberías haber traído a Marian y a Céline. Ahora les diré. Ya los traen. Madre, te ves hermosa. Gracias a la hijo. Mira, tengo todo lo que quiero aquí. ¿Qué más puedo pedir? Comamos juntos aquí esta tarde. ¿Estás de acuerdo? Mañana, madre. Esta noche estaremos en el palacio de Ibrahim Pasha. ¿De verdad? Como estuve ocupada con los príncipes, ya lo había olvidado. Tengo que arreglarme. Está bien, nos quedaremos. La familia del hijo del dux de Venecia vendrá. Son cosas de estado, no es un evento social. Orem se encargará de la hermana de Griti. De esta forma, estaré al tanto de la política occidental y de cada respiro de los infieles. Que sea una bendición. Siempre confío en tus decisiones, hijo mío. Señor. Madre. Oh, Ibrahim, aquí sigues. Ahora salgo, señor. Vine a preguntarle si tenía algún pedido especial para esta tarde, sultana. No. Corre me acompañará. Para mí será un honor recibirnos. ¿Mi sultana? Firial, ¿acaso me estás siguiendo? No, por Allah. ¿Qué es esto? Estás por todas partes. Si vengo es un delito, si no vengo también. Estaba preocupada. No te veías bien. Fui a ver a la madre del sultán. También llegó él. Tomé un poco de aire y ahora estoy bien. Me alegro oírlo, sultana. Gracias, Ala. Estás bien. Yo estaba muy asustada. ¿Todavía no han encontrado a quien lo hizo? No. Aún no. El asesino está por aquí, pero ¿dónde? ¿Cómo están mis príncipes, Mariam? Los extraño mucho. Están bien. Ellos también preguntan mucho por ti. Mi sultana. Llegó quien llama a las desgracias. Dime. Vengo a decirle que su vestido está listo. Qué extraño. ¿Eres tú quien se ocupa de esos deberes? Claro que sí. Solo necesitaba que lo ordenara. Muy bien. Algún día, todos encontrarán el camino correcto. Su excelencia, el sultán Suleyman. ¿Cómo me veo? ¿Le gusto? Dígame. Eres mi brillante estrella, mi sol. Estás muy bella. Mis ojos resplandecen. Nos vamos ahora. Hay tiempo. No hay apuro. No hay apuro. Su excelencia, el sultán Suleyman. Su excelencia, tengo el honor de presentarle a mi hermana, Mónica Teresa. A usted también, sultana. Sultán Suleyman. Es un grande honor reconocerla. Mi sultán, es un honor para ella haberlo conocido. La señora Mónica Teresa habla muy poco nuestro idioma. Yo la ayudaré a que aprenda, sultán. Nos alegra mucho que usted hable nuestro idioma, señora Teresa. Ha encontrado a la mejor maestra. Sultán, si lo desea, podemos pasar a comer. Sultán, antes de comenzar a comer, quiero mostrarle la pintura. Bueno, veámosla. ¿Qué le parece, señor? ¿Le gustó? Es muy hermosa. ¿Qué le parece, Hurrem? Estoy sorprendida. Es muy bonita. Ibrahim Pasha, dile al señor Leo que mañana vaya al palacio. Quiero felicitarlo personalmente. No podrá ir, señor. Se fue. Yo lo despedí. ¿Cómo? ¿A dónde fue? A Ruteña. La tierra donde encontró el amor. ¿Lo despediste? ¿Lo despediste? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Dijo príncipes? Sí, príncipes. Ah. Tenemos tres príncipes. El hijo de la sultana Maidebrán también lo es. ¿El sultán tiene muchas mujeres? Diez, cien, mil mujeres de esclavas, eso dicen. ¿Cuántas mujeres tiene el sultán? Es mentira. No hay mil mujeres. Todos los palacios tienen un harén. ¿En Venecia no? No. En Venecia no es así. La iglesia dijo que estaba prohibido. Tu madre es una, y la del señor Gritti es otra. ¿Cómo es eso? Porque mi padre se ha casado dos veces. ¿La iglesia no lo prohíbe? Mi madre está casada por la iglesia, ¿entiende? La madre de Albiceno se casó. Tu padre también ha hecho un harén. ¿Cómo? ¿A dónde fue? A Rutenia. La tierra donde encontró el amor. Hurrem, ¿usted es la sultana reina? No tenemos reina. ¿Cómo te llamas? Sadika. Tú también eres esclava del sultán, ¿no es cierto? Las mujeres del palacio son el harén de nuestro sultán. ¿Cómo es eso? Yo no lo haría. Yo tampoco lo hago. ¿Qué hay de Ibrahim Pasha? ¿Él también tiene harén? No. ¿Sólo tú? ¿No hay otra? No. Está prohibido. Si así fuera, nos separaríamos. Mi sultana, si usted me lo permite, me gustaría ir al jardín. Bueno, nosotras también. ¡Atención! Ha llegado la hora de partir. Mi sultán, no se vaya. Pase la noche con nosotros. Será otro día, mi Hatice. Estoy muy contento por tu recepción a los invitados. Muchas gracias, sultana. Señora Teresa, me gustaría recibirla en mi palacio. Así conocería a mi madre. Ibrahim Pasha, tenemos que conversar urgentemente. No se apresure, señorita Hurrem. En la mañana lo veremos. Mañana hablamos. Camina, Hurrem. Mucho gusto. Buenas noches. No. Yo no hice nada. No. No. Mi señor. ¿Cómo pudiste? Me traicionaste. No hay traición. Yo estoy enamorada de ti. Soy tu sierva. Y tu esclava. Ya no puedo creerte. No quiero volver a ver tu rostro ni escuchar tu voz otra vez. Ibrahim. Te prometo que mi corazón solo te pertenece. Soy tuya hasta la muerte. ¿Qué? No. Sultana! 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 ¡Ayúdenme! A la sultana Hurrem le pasó algo ¿Qué tiene nuestra sultana? No es nada preocupante Nuestra sultana está embarazada ¿Qué dijiste? Está embarazada Que Allah te bendiga Nuestra sultana no dejó pasar ningún año ¿Por qué estás así? ¿No te gusta? Claro que estoy contenta Lloro de alegría Buenos días, sultana Buenos días, Daye ¿Qué le ocurre? ¿Está enferma? No me siento muy bien Anoche tuve pesadillas La madre del sultán quiere verla Si quiere le digo que usted está enferma No, no le diga Me preparo y voy Además tengo que decirle algo a la madre sultana Buenos días a todas Buenos días Ven, acércate ¿Pasa algo, madre? Usted me ha llamado Con Atisa y Maidebran iremos al Palacio de Mármol Ven tú también No me siento muy bien, madre Ayer tampoco te veías bien ¿Qué tienes? Tengo náuseas No tengo ánimo, me mareo Que te vean las doctoras Ya me vieron, madre Me dijeron que estoy embarazada Que Allah te bendiga Que resulte todo bien Es una excelente noticia Te felicito Que venga sano al mundo Sin ningún problema Allah quiera Mi león ya está al tanto Madre, después de descansar un poco Quiero ir a darle la buena noticia Está bien Ahora ve y descansa Nosotras iremos al Palacio de Mármol Daye, dile al señor Sheker Que prepare los dulces y el charbet Sírvanlos en el momento oportuno Con su permiso, madre Mi sultana Vengo de estar con Nurham Acaba de salir De la enfermería Zumbul será a cargo de ella Firial La madre del sultán Y la sultana Maidebran Irán al Palacio de Mármol Después de que salgan Prepara el carro Yo iré al Palacio de la Sultana Dice Bueno, pero si la sultana Dice está aquí Solo haz lo que te digo Mi sultana lo hago Pero ¿Por qué vas? Allá no hay nadie Tengo algo que hablar con Ibrahim Pasha Tú ven conmigo Más de jagad Más de la Sultana Voy a buscar El ministro Vem Mi sultana, pase. Ibrahim Pasha. Tú espera afuera. ¿Cómo ordene Pasha? ¿Qué es lo que sabes? Lo sé absolutamente todo, Goren. Sé todo. Como tu romance de juventud con Leo. ¿Vino de Rutenia solo para verte a ti? ¿Cómo es que crees en esta calumnia? Este juego primeramente le hace daño a nuestro sultán, ¿no lo sabes? ¿No sabes cómo esta mentira le dañaría el corazón? No gastes tu aliento en vano. Ni mentira ni juego. Esta es la verdad. Verdad que pude escuchar. De la propia boca del señor Leo. Estás mintiendo. Estás haciendo esto para vengarte de mí. Tú no me quieres. No me respetas. Tú eres el demonio. Ayúdeme, señorita Firial. El demonio. Clarita Firial. El demonio. ¿Cómo se va a ser? A cualquier forma después de comer a todos ellos. ¿Vale a ser? El demonio. ¿Vale a ser una persona? ¿Vale a ser la persona? Excelente. ¿Vale a ser? Al final se encuentran, ¿no? ¿Aún lo seguirás negando? La Sultana no tiene la culpa, fui yo quien la buscó ¡Vamos, hablemos de las cartas! ¡De los encuentros en secreto! ¿Tú sabes cuál es el costo de esto? ¿Qué quieres de mí? Tú vas a morir, Hurrem Apenas salga a la luz esto El Sultana de inmediato dará la orden de que te maten Si fuese solo tú, bien Pero también tus hijos Uno a uno los ahorcarán ¿Pueden vivir los hijos de una madre así? No 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 puede ser Puede Lo ordenan la ley y los procedimientos No hay perdón Perdóname, Sultana Debería haberme ido No te escuché Ella no tiene la culpa Ibrahim Basha Yo nunca he traicionado a nuestro Sultán Estoy dispuesta a quemarme en el fuego Pero esto no lo aceptaré Él es mi amado Sultán Él es el padre de mis hijos Yo creía que Leo había muerto Nadie cree ni escucha nada De lo que estás diciendo Eres una mentirosa Infórmenle a los genízaros que nuestro Sultán está aquí Nuestro Sultán ha llegado Está esperando en el jardín Estás mintiendo Míralo tú misma ¿Lo viste? Ahora no, señorita Hurrem Yo jamás miento Vengan aquí Este es un veneno muy fuerte Da resultados de inmediato En primer lugar Te paraliza Luego Te explotan los pulmones Te llega sangre a la boca Y te ahogas con ella Ha llegado el momento, Hurrem No me tengas piedad Pero perdona a mis hijos Yo te lo advertí Recuerda Come un gran bocado Pero no hables demasiado Eso te dije Ahora tu destino está en mis manos Pasha Déjela ir Y mateme Tú cállate No supliques Deja de hacerlo Tú decidirás Quién saldrá De esta habitación Señorita Hurrem ¿Me entendiste? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!